¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Coto. Así es, venimos con un nuevo video de La Que Se Adecina. ¿Y por qué vengo con un nuevo video? ¿Ya vieron cómo se volvieron locos con los últimos dos videos que hicimos de La Que Se Adecina? Los primeros y los únicos del canal de La Que Se Adecina se volvieron locos. Se volvieron locos con esos videos y me encantó porque ahí me doy cuenta que ustedes están tan encantados con ese tipo de videos que los hagamos. Y venimos con este video de Las Mejores Frases y Momentos de La Que Se Adecina, parte 1. Tenemos la idea de nosotros, ya que nos lo han pedido mucho, de reaccionar a los capítulos. Pero están dos ideas. La primera idea es reaccionar por cada capítulo y estar subiéndolo aquí y las mejores partes de la reacción pues la estaremos subiendo. Y la segunda idea es que nosotros aparte, fuera de cámara, veamos uno, dos, tres capítulos. Y en un video como estos hagamos como un resumen de nuestras mejores escenas y pasarlos aquí con ustedes y volver a verlas aquí con ustedes, esas mejores escenas que nos gustaron. Sobre todo porque hubo mucho apoyo con los últimos videos de Amador Rivas y Antonio Recio, que son personajes de esta serie. A ver, es que la verdad es que lo poco que hemos visto también nos ha gustado mucho y me ha encantado. No sé hace cuánto no me río de esta manera, pero este tipo de series son como lo que andábamos buscando, Antonio y yo. Es que es como como refrescante, sabes? Últimamente como que no saben ni siquiera qué ver en la tele y todo eso. Y siento yo que el tema de recopilar como las mejores partes de las de la serie que podré posiblemente la estemos viendo fuera de cámara y poner las mejores partes que nosotros consideremos más chistosa. Además, para que no sea tan largo los videos de que porque ya vi que cada capítulo dura más de una hora, casi una hora y alguna y una hora y feria cada capítulo de la que se avecina. Y sería como un video entero de esa reacción y no sabremos si a ustedes les va a gustar, pero ya ustedes serán los jueces y a ustedes serán los que nos van a convencer de cómo les gustaría que fueran estas reacciones a esta serie. Porque eso sí, sí o sí, vamos a ver la que se avecina, sí o sí se va a ver. No hay duda. Cuando vimos a Amado Rivas, nos cagamos de risa. Cuando vimos el video de Antonio Recio, no había pasado ni 10 segundos de que empezó el video. No había pasado ni 10 segundos y ya nos estábamos cagando de risa. Si no lo han visto antes, vayan a verlo. Es de nuestros canales más vistos hasta el momento. Está muy bueno. Honestamente, el segundo uno, en cuanto le damos a la clic, nos empezamos a cagar de risa. Así que vamos a conocer un poquito más de personajes y eso es lo bueno. Así que, amigos míos, muchas gracias a cada uno, suscriptor, miembro, que dan like, que comenta, que nos donan de corazón. Muchas gracias. Una parte de nuestro corazón es de ustedes, porque gracias a ustedes seguimos aquí más adelante más que nunca. Así que vamos a darle con las mejores frases y momentos de la que se avecina parte 1. Yo, Antonio Recio Matamoros, me autoproclamo. Esto bonito. No mire, patria, spiritis, pritisa. Esto. El otro. Enrique, amigo. Ahora entiendo por qué te dejó tu mujer. Es frío. Qué orgullo. Cae aquí. Cae aquí. Ay, Gregoria. Alma, ¿qué he pillado? Si es que la fiesta es el que aguantar. Dame salame, filipino. No es así, pero vamos, que yo te doy lo que quieras. Alma, ¿qué es? ¿Por qué está parte de mamá? Que sale más caro. Ya está, que malgratuzo. Coño. Todas familiares, tenemos que ser una piña. Perdona. ¿Cómo tiene el chocho? Y dale, te pregunto ya a ti cómo lo tiene Greta. No lo sé. No me ha dejado asomarme nunca. ¿Qué tendrá ahí? Esperad. Esperadme con él. ¿Qué hace? Sí. Ok. Es por eso que necesitamos verla. No sé si esta señora que se aventó es otro personaje que nos recomendaron ver. Literalmente se aventó a la tumba abierta. Es que es eso, pero ¿quién estaba ahí adentro? No sé. ¿Quién se murió? No sé, no sé. Siento que si me llegase a pasar algo a mí, tú serías esa. Yo, que sepan que eso sería. Tú serías esa. Sin problema. O sea, sí. Esperad. Enterradme con él. Yo le maté. ¿Qué peli tú eres? Parece La Pantoja. Tanto se me inspirando. Tía terrible. Nada. Lo que vas a sentir son 800.000 votos recorriendo tu cuerpo de impreducho. Es un govinao. Pues me envenero con un champú en Ticamba. Pues que te aproveche. Me lo mero, ¿eh? ¡Ay, qué asco, por favor! No hay manera de suicidarse en esta casa. Espera, 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 espera. Que he tenido un darme cuenta. ¿Un qué? He tenido un darme cuenta. Eso está... Qué buena frase, ¿eh? He tenido un darme cuenta. Está muy buena esa frase, ¿eh? Qué buena frase. He tenido un darme cuenta. Cuenta. ¿Un qué? Oye, ¿me puedes devolver mi ropa, por favor? ¿Te puedo callar que me estoy viendo abajo? ¡Cállate un poco! A ver... Oh, fíjate que creo yo que en esa escena Amador Rivas encontró a su esposa con ese hombre que estaba ahí al lado de él. No me digas eso. ¿Por qué no hizo ropa? Ah, es la que trae él puesta. Sí, pero eso dice, ¿me puede dar mi ropa? Así siento, no le queda bien. Un poco. A ver... Ah, qué caliente está la perra. ¡Pescadero, cabrón! Hoy nos vamos de putilla. Oh, no. Silencio, que Mentefría está pensando. ¡Eureka! ¿Quién es esa? Es una expresión griega. ¡Cállate! ¡Eh, Mentefría! ¡Pescadero, cabrón! Buenos días. ¡Qué guarrilla la rubia! ¡Cómo le gusta ir provocando! Y mucha sangre fría. ¿Sangre fría, Mentefría? ¿Tú lo tienes todo frío? Todo no. Pregúntale a Ana Rosa. Enrique, estás muy negativo. Me minas la moral. Que yo levanto el teléfono y tengo a Siete como él, rogándome para que les haga el helicóptero. ¿Qué es el helicóptero? ¡Mami! ¡Asco, me he vuelto! ¡Vete a cagar, gilipollas! ¿Quién será el helicóptero? No tengo idea, pero... ¡No ves, si no te quiere nadie! ¡Abre, que es Papuchi! ¡Que no me llaméis así! ¡Puchi! ¡Qué caliente está la perra! ¿Qué es? ¡Ay, Lola! ¡Ay, Gregoria! ¡Como que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué somos? ¡Leones o huevones! ¡Leones o huevones! ¡Esto con Antonio Recio no pasaba! Siempre se la iba pegando ya, Antonio. ¡Hostia, terrible! ¡Los guarrillos! ¡Adiós! Yo quiero echarte un pinchito, pinchito. Ya verás, ya verás. ¡Tú, tí, 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 tí. ¡No! ¡No! Yo a veces, honestamente... Al microondas. Yo a veces, debo admitirlo, a veces soy yo. No, no mientas, tienes un sazón muy bueno cuando cocinas, te queda muy rico. Eso sí, tienes que estar de buenas. Eso sí, pero a veces compro comida recalentada y nada más digo, uff, me puse mucho en la cocina. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ya? ¿La pasé ya? Dos horas en la cocina. ... de pollo al microondas. Me he tirado dos minutos cocinando. ¿Café? ¿Café? ¿Por la noche? ¡Ajá! Se ha abierto el cajón de mierda. No, perdona, lo has abierto tú. Qué pesada estáis con el cajón, ¿eh? ¿Todo el día abriendo o cerrando? Mente fría, pensemos. Es que es culpable de fornicación. Voy a matarle entre terribles sufrimientos. ¡Mamá, que te vayas ya pesada! ¡Ah! ¡Qué ataque más gratuito! ¡Una escalera! ¿Qué pasa? ¡Por la mano negra! ¡Qué mano negra! Tal vez le va a... no sé, le va a dar miedo a regresarse... Es que como tú dices, el lore no lo entendemos, pero... Ella está bajando de la escalera al revés. Esa sería mi mamá honestamente. ¿Qué pasa? ¡Por la mano negra! ¡Qué mano negra! ¡Qué más gratuito! ¡No lo digas por mí! ¿Pero qué te pasa ahora? Es que la primera noche... ¡Qué maría! ¿Qué te dice? Que ha sido su primera noche buena sin los niños. ¿Tú le entiendes? Sí, es que se pasa el día así y el oído se abre. ¡Huevón, huevón! Yo soy un pícaro de playa. Bueno, llámalo Dios, llámalo Energía... ¡Madre mía, ya va a empezar! Te lo digo yo. Me he empotrado a más de 1500 mujeres. Ya se ha puesto 500. Hacerme caso a mí, que me empotraba a más de 2500 mujeres. ¡Ah, que me le subo el número! ¡Joder! ¿Cómo crece la cifra? Pues me he empotrado a más de 3900 mujeres. En serio, sí. ¿Cómo crece la cifra? Pues me he empotrado a más de 3900 mujeres. ¡Hala! Desde que me casé con Vicente, mi ritmo empotrador se ha frenado de forma. Este es. Estoy clavado en la 5.000. ¡Ojo! ¡Ahora sí, tuve bombero, te miro y te rescato! Además, no te quiere ni ver, gañan. ¡Pues pambineta! ¡Ole! ¡Ole! ¡El Socorrista León! Fermín, I love you. ¡Portaco! ¡Portaco! ¡De razón, sois malas! ¡Y puta! ¡Señor! ¡Presidente de misión! Creo que es la vecina que siempre le grita, la de pescador, no sé qué. Ah, es que la que está hasta arriba. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es malas! ¡Y puta! ¡Señor! ¡Presidente de misión! Pero si luego no me dejáis la... ¡Paremín! ¡Hijo de puta! ¡Era lo que tú que haces aquí, niño! ¡Eeeeh! ¡Portaco! ¡Portaco! ¡Oh! ¿Pero qué hace gañan? ¡Oh! Antonio Recio, mayorista, no limpio pescado. ¿Verdad? No cuentes cosas. Fermín Trujillo siempre ha sacado adelante su negocio. Bueno, menos el de los pedalos. Ya está otra vez con lo de los pedalos. ¿Pero qué haces? Uy, 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 la que me ha liado es horquiquilla. Así está Recio, cargo perdido. Judith, I love you. Amador, ¿me quieres dejar en paz? No sé si es sentido. Alma y me bicho, palo, que vos no arrestas. ¡Mosa! Te he puesto fina. ¡Y coge un vaso, gañan! ¡Potón! Ay, perdón. Es que son muchos años. Fermín Trujillo no le debe nada a nadie. A mí, nueve meses de alquiler. Por eso estoy echándole billetes al negocio, para poder pagarte al carde. Y he perdido a mi cookie. ¡Cosejar, hijo puta! ¡Hostia, guerra de panes, como en el cole! ¡Como en el cole! ¡Cuidado a la señora! Marisco, Recio, el mar al mejor precio. Sí, sí, ha habido un giro dramático de los acontecimientos. ¡Eh! ¡Mantado! Esquilones, no, que me cago en todo. ¡Oh, cuidado! Madre mía, qué daño me ha hecho, pero con cuántos litros friega. ¡Gañan! ¡Putón! Perdón, perdón, casi una inercia. Perdón. Se confunde de mujer siempre. Nada más que de morirme. Viva el rey y viva España. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Olé! ¿Qué viene? Capitán Salamis in the house. Mercedes, te voy a poner fin a filipino. Es una señora muy grande, ¿no? Cuidado con el ruido de Don Pimpón. Si me descuido, me succiona como hay de peto la ballena. Porque normalmente los cracos son muy fogosos para compensar su fealdad. ¿Verdad, Niné? Tu puta madre. Me tenías preocupado. ¿Por qué sabes ser de mujer? ¿Qué haces? Vicente, soy Gregorio. ¿Tú sabes la que se me puede caer encima? Hay Lore ahí. Hay Lore. A pagar, a pagar. ¡Paneta! Pero ¿cómo tiene la cara seria? No se pierda en el próximo capítulo la boda interestelar de Soberchochete y el Capitán Salamis. ¿Dónde vamos de luna de miel? A Plutón. No, Plutón no. Que está muy caro. Hicieron una película. Hay demasiada historia. Sí, o sea, hay ciertas cosas que no entendemos que llevan contexto detrás, honestamente. No sé, necesitamos verla. Hay demasiada historia detrás de estas escenas. Incluso me quedé con varias partes de escenas que me quedó como que, ¿qué pasó después? ¿O qué pasó antes? ¿Por qué está pasando esto? Exactamente. Es que no sé, la que se escena es una serie buenísima. Así que ya saben, ya lo dijimos al inicio del video, tenemos ese pensamiento, esa idea. Ya o sea, hacer una votación por Instagram o lo que veamos aquí, el comentario con más likes de la idea. Ya sea que veamos capítulo por capítulo aquí en cada reacción y subamos así como que las mejores partes de esa reacción. O que lo hagamos como dije, veamos tres capítulos, dos capítulos a cada parte nosotros y luego subamos un video como este en el que damos nuestro resumen de las mejores partes, de nuestras mejores partes favoritas de esos dos capítulos. Es que nos hace falta, o sea, sí o sí tenemos que empezar a verla porque hay muchas cosas que nos estamos dando spoiler y todo eso y es como de aquí hay algo chido y tenemos que verla. No, no lo podemos ver. No, no, no lo podemos ver. Así que amigos míos, ya saben, ustedes pueden comentar qué es lo que ustedes preferirían que empezáramos a hacer, pero sí o sí ya vamos a empezar con la idea de esto de los capítulos. Eso sí, también depende mucho del apoyo que recibamos, ya que ustedes han respondido, han dado su apoyo en los videos de los personajes y que supongo que también va a haber apoyo, pero les prometemos que vamos a comprometernos para esa idea de los capítulos porque esta serie es algo que tenemos que ver. La verdad, sabemos que hay muchas temporadas, no sé en qué temporada son ahorita, creo que ya son las 14 o algo así. ¿Qué? Sí, es una serie que todavía sigue, sigue de pie. Lo último que me enteré es que Antonio Rezo ya no forma parte, creo, estuve viendo la noticia. Sí, 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 pero lo bueno es que estuvo tantas temporadas, así que también eso es algo que también veo como positivo, pero ya es algo que yo he visto así como que de reojo ahí buscándole porque necesito ver la forma de ver la serie, no la podemos ver nada más así. Pero ¿por qué dices que? Oye, no sé cómo se fue, no sé cómo se fue, no sé si se hicieron tampoco lo que estoy diciendo, pero bueno, amigos míos, eso fue todo por el video. Esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias por vernos, nos vemos hasta el próximo video y recuerden que siempre es la hora del coto.